¡Hola a todos! ¿Qué tal? Espero que estéis súper bien. En este vídeo vengo a traeros el último pedido que he realizado a Oriflame. Es el primero de este año 2020. Y bueno, pues tengo la cajita aquí ya abierta porque, bueno, últimamente no me quiero detener mucho en abrir la caja porque ya sabéis lo que pasa con los pedidos y no me fío. Así que ya está abierta y nada, os invito a que os quedéis a ver lo que viene dentro de ella, ¿vale? Así que nada, ¡comenzamos! Tengo la caja por aquí. Como veis es preciosa. La verdad es que se la han currado esta vez y, bueno, viene impreso algunos cosméticos y tal. La verdad es que es muy chula. Cuando la vi la primera vez que fui a por ella a correo, la verdad es que me encantó. Y bueno, pues ya la tengo aquí. Como veis esto es lo que viene en ella. Ya habéis podido ver el catálogo en cuestión, que es el número 2 de este año 2021. Y, bueno, pues os enseño más o menos, como podéis ya más o menos ver en la portada, vienen unas fragancias nuevas, tanto para él como para ella, que son las Lost in You. Esta es para ella y para él la tenemos en la siguiente página, que es esta. Bueno, pues estos son los nuevos lanzamientos en cuanto a fragancias. Y luego en la contraportada tenemos esta pedazo de oferta de aquí. Una loción en crema, o sea, una loción perfumada, perdón, que es la de poses. Y la bruma corporal también. La verdad es que vienen a bastante buen precio, a 4 euros cada producto, así que muy bien. Y este catálogo comienza el 15 de enero y finaliza el 3 de febrero. Tened en cuenta que también es el catálogo de San Valentín, ¿vale? Así que genial. Y ahora sí que sí, comenzamos con los productos. Bueno, tengo aquí la factura, que lo pongo por aquí en mi lateral. Y ya comienzo pues a enseñaros. Bueno, vamos a empezar por este mismo que aparece por aquí, que es la crema de Love Nature, en este caso para pieles secas. Es la de avena y vallas de goji, ¿vale? Contiene 50 mililitros, aunque la veáis así un poquito pequeña, pero contiene eso, 50 mililitros. Más cosas, como siempre os iré dejando abajo en la caja de info todos los precios, los links, etc. Esto es un gel de mano de limón y verbena. Tengo que decir que huele estupendamente a limón. Si sois de olores así cítricos, os va a encantar. Contiene 300 mililitros y salía por los 10 euros. Este sí me acuerdo perfectamente porque me lo preguntaron, me lo preguntó la clienta y se lo dije. Entonces, luego tenemos la bruma corporal South Empting, que contiene 75 mililitros y también salía a otros 10 euros, a 9.99. Esta es la que tiene el botecito, como así arriba estrechito y luego se hace como una especie de bombillita, digamos, abajo del todo. Y tiene en el centro como una especie así de cuerdas cruzadas. No sé si aquellas que habéis visto el catálogo y eso os hacéis una idea. De todas formas, si puedo, os dejaré por aquí una imagen, o en este lado o en el otro lado. Y bueno, como veis, aquí tiene las cuerdecitas en la caja. La verdad es que no la he olido, no tengo ni idea. Pero tiene pinta de oler así como fuertecilla. Creo que esta fragancia sí es de las que son potentorras. Pasamos a esta base de maquillaje, que es la Metamorphosis Foundation con factor de protección 7. Creo que de Giordani Gold es la única que me queda por probar. Pero bueno, esta es para una clienta. Yo en esta ocasión solo me he pedido dos cositas. Y vamos a ver qué tal el bote, porque no lo he comprobado, sinceramente. Contiene 30 mililitros, es esta de aquí, que tiene como una mariposa en el envase. ¿Vale? Ahí lo veis, en dorado. Y este es el tono pastel Ivory Warm, 35214. Es una base de maquillaje creo que cremosa. La verdad es que no lo he podido leer las características, pero me da a mí que sí. Más cositas. Un stick, una sombra en streak, que es la Color Unlimited de The One. Y es en el tono, a ver si lo encuentro, Col Silver, 42771. Es un tono plateado y es, bueno, pues de estas que son retráctiles. Y que las podemos aplicar, pues tanto sola en el párpado y después difuminar con el dedito. O bien difuminarla con... La ponemos directamente en el ojo y la difuminamos con un pincel. O la podemos coger de aquí del envase con el pincel o con el dedo y aplicarla. La verdad es que me gustan este tipo de sombras en stick. Yo tengo dos tonos, uno así más tono topo y otro más naranjita, coral, pero como top coat, digamos. Más que de nada porque es brillito. Y me gustan mucho porque se fijan al párpado y de ahí no se mueven en todo el día. Hay veces, bueno, que si tenemos el párpado muy graso, pues al ser en stick más tipo cremosa, pues hay que sellarla. ¿Vale? Porque si no, sí se nos van a mover un poco. Por aquí sale el labial que llevo puesto en el centro del labio. Digo en el centro porque hoy me he hecho como una especie de degradado. Las comisuras con un tono más oscurito, marrón. Y en el centro un tono más claro, pues como para darle volumen al labio. Y en este caso es de los Iconic Lip Elixir, ¿vale? El elixir icónico de Jordani Gold. Que ya lo he utilizado en un par de ocasiones desde que me llegó y abrí el paquete. Porque ya sabéis que no puede ser. Soy una impaciente. Son estos de aquí. Son acabados mate, pero no resecan los labios porque contienen en su composición aceite de argán. Por lo tanto nos va a... Nos va a... ¿Cómo se dice? Acondicionar el labio. ¿Vale? Y nos va a ayudar pues a eso, a no tenerlo tan reseco como los labiales mate al uso. Contiene factor de protección 15, cosa que está genial. Me encanta. Porque bueno, pues es algo que también hay que proteger del sol y que apenas le damos importancia. Y os voy a enseñar el swatch para que lo veáis, aunque ya lo estáis viendo en directo. Como veis, viene en barrita, en tipo gloss, pero es acabado mate. Es un tono precioso, rosita con un subtono así como a un marrón. Rosita empolvado diría yo. Y este es el swatch. Es precioso. Muchas veces, bueno, las dos veces que os he comentado que lo he probado, me lo he puesto entero el labio. Y la verdad es que es un tono muy claro, pero me llamó la atención el catálogo y me lo pedí. Pero es verdad que es bastante claro. Me gustaría cogerme alguno más oscurito, porque ya sabéis que yo soy de tonos más oscuros. Pero bueno, para el día a día, pues genial. Luego cuando se seque, cuando ya terminemos, os enseño qué tal el swatch. Vamos con este pedazo de crema para pies, porque es cierto que me la esperaba mucho más pequeña y es enorme. Es con cera de abeja y almendra. Y es para hidratar y nutrir los pies en profundidad, tanto la planta como los talones. Es la, sí, es No Rising, nutritiva. Y es la Fit Up Comfort. ¿Vale? Tiene 150 mililitros de crema para pies. Si yo de normalmente los de 75 no los gasto ni a narices, porque es que se me olvida. Yo es que los pies soy, vamos, una perezosa y además se me olvidan la mayoría de las veces. Y así luego pues tengo tanta sequedad. Pero bueno, lo que os decía, que la olí y huele súper bien. Así que bueno, pues contiene supuestamente ingredientes naturales. Y nada, pues cuando ya me diga la clienta que tal le ha ido, ya os contaré. Por aquí tenemos de la línea esta nueva de Milk & Honey, que es la de Ambar. Tengo el jabón en barra y el set, que vienen dos toallas de tocador. Es decir, de las pequeñas, pues para bien o para la zona íntima, o bien para la cara, pues según queramos. Y este ya creo que os lo enseñé en una ocasión. Este así redondito, que pone Milk & Honey por aquí. Espérate, lo estoy poniendo, lo estaba poniendo al revés. ¿Vale? Este de aquí. La crema, la olí y esta línea huele bastante bien. Aunque yo me sigo quedando con la línea original, Milk & Honey típica de leche y miel. Porque, bueno, pues está para aquellas que a lo mejor no les gustan cómo huele la leche y la miel, pues que hay gente que no les gusta ese olor, pues está súper bien. Y estas son las toallas, que, bueno, las voy a abrir, pero no puedo sacarlas. Vienen dos, creo. ¿Vale? Son pequeñitas. Vienen ahí súper bien dobladitas, por eso no las voy a sacar para que, pues, la clienta la abra conforme le dé el paquetito. Y más cositas. Una bomba de baño. A mi madre le gustó la mía. Y ella, pues, se ha cogido otra. La verdad es que huele genial. Es la de Beastful Aura. Ahí, como veis, el packaging es súper chulo. Se refleja todo y así como... Que cambia de color. No la puedo abrir porque viene totalmente sellada, pero bueno, como ya os enseñé la que me cogí yo, pues, ya tenéis ahí para verla. Así que la aparto por aquí. Luego tenemos este pincel, que es el delineado, para delinear. Y oye, lo que es el mango, es súper fino. Vamos, me imagino que tiene que ser muy manejero, ya que será bastante ligero. Es el Angel Eyeliner Brass de precisión. Como veis, sí, no es biselado. Es de los que acaban en puntita para tener más precisión a la hora de hacer el delineado. Pero a mí, sinceramente, yo no me termino de hacer con este tipo de pinceles. Yo prefiero los que son biselados. Que, bueno, pues tú pones el pincel, que de hecho este es delineado. Me lo he hecho con uno angular. Y genial. Y bueno, para finalizar, y no por ello, menos importante, tengo este polvo, que es un polvo compacto, que son los nuevos de The One, que os lo estoy enseñando al revés. ¿Vale? Y tienen una cobertura media. Es el que llevo ahora mismo aplicado de contorno. Y aunque es un polvo compacto, por lo cual es un polvo para sellar, ¿vale? Para sellar el rostro después de aplicar la base de maquillaje y el corrector, yo me lo he cogido en el tono más oscuro para darle dimensiones al rostro. Es decir, para contorno, bronceador y eso. Porque, bueno, pues como ya tengo uno de Jordani Gold compacto, pues este me llama mucho la atención. Y yo sé que, bueno, como yo solo sello X zonas del rostro, pues tal vez no le voy a dar tanto uso como si me lo hago, lo pongo como bronceador contorno. Y es por eso que me lo he cogido en el tono más oscuro, que en este caso es el Dark, 42218. Y pensaba yo que iba a ser un tono naranjita, que iba a ser más cálido, pero nada que ver. Es un tono marrón-grisáceo, más tirando a frío, por lo que me va a hacer una sombra, como veis, en el rostro para contornear, súper chula, que me ha encantado porque ya os decía al principio cuando lo he enseñado que tiene cobertura media, ¿vale? Y, bueno, pues si la utilizáis de polvo, pues vais a obtener más cobertura, si por ejemplo os echáis una BB Cream, vais a tener más cobertura en la zona de la ojera, si os la ponéis solo puntualizado, como en la zona de la ojera o en el centro del rostro, como suelo hacerlo yo. Y si lo hacéis en todo el rostro, pues va a ser como una fina capa, pero que vaya a tener un poquito más de tono. El packaging es precioso, ya os digo, es así de tipo cuadrado, tipo polvera, luego tiene un espejito súper bonito, su esponja, ¿vale? Que yo normalmente no la suelo utilizar, siempre se me queda nueva, porque siempre prefiero utilizar brocha. Y este es el polvo, que bueno, viene con su protector, que no lo he sacado todavía, y este es el polvo. Como podéis ver, la impresión es la misma que en lo que es la polvera, el packaging, y es precioso. Además, el tono ya veis, que es un tono muy ponible, bastante bonito, ahí lo estáis viendo perfectamente, os voy a hacer un swatch para que lo veáis, el polvo es súper sedoso y muy fino. ¿Veis? Lo que os digo, que no es el típico naranja, naranja, que te deja como un naranjito el rostro, sino que es un tono más tirando a frío, a grisáceo. Y me encanta para darle dimensión, como he dicho, hacer el contorno. Y es como lo estoy utilizando, y ya lo he hecho en dos ocasiones. Así que, os lo recomiendo un montón, y está bastante bien de precio en el catálogo 2, que es el que os acabo de enseñar. Vuelve a venir, tanto ese como el kit de contorno nuevo, que pensaba cogérmelo, y al final, no pude. Pero bueno, listo, esto sería todo por este pedido, espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante, como siempre os digo, tenéis abajo todos los precios, nombres, links, etc. Y bueno, pues si queréis hacer un pedido también a través de mi página, a través de mi tienda online, os dejo abajo también, vamos, el enlace, para que vayáis directamente, echéis las cositas a la cesta, y le deis a comprar, si es lo que queréis, ¿vale? Así que nada más, que si sois nuevos por aquí, pues bienvenidos, bienvenidos a todas las personas nuevas, que hayáis entrado recientemente, si aún no te has suscrito, obviamente, aquí dejo mi cara, para que lo hagáis, le deis me gusta a este vídeo, y nada, un besazo, y nos vemos en el próximo. ¡Chao! Bueno, se me olvidaba, el labial ya sequito, como veis, no brilla absolutamente nada, es un tono completamente mate, aunque resulte cremoso, a la hora de aplicarlo, pero luego en el labio, no se siente para nada, de hecho, yo ahora mismo no lo siento, no siento que lo llevo puesto, y, me parece que tiene muy buena pinta, así que ya os hablaré próximamente de él, ¿vale? Y así que sí, ¡Chao!